Vamos a hablar sobre lo que ocurrió anoche, de hecho esto sigue generando repercusiones, me refiero a el anuncio sobre una cuestión de confianza al Parlamento para que debata de una vez por todas la reforma política y judicial planteada por el gobierno. Está aquí la congresista Maritza García, ¿cómo le va congresista? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Yo quería ser concreto en una pregunta congresista, ¿qué opina usted sobre el hecho en sí? Porque muchos hablan de un presidente golpista que está mal invocando un artículo de la Constitución cuando en realidad lo que se entiende de lo dicho ayer por Martín Vizcarra es que está exigiendo al Congreso que debata, que haga su trabajo y que debata una reforma planteada por el gobierno y que finalmente el pueblo decida en las urnas. Efectivamente, hemos visto una serie de críticas contra el presidente de la República, pero en mi opinión el presidente de la República está actuando de acuerdo a la Constitución política del Estado. La Constitución le faculta al presidente frente a esta situación tan crítica poder plantear lo que ha anunciado el día de ayer, ¿no? Para que él sea el premier quien solicite el planteamiento del Congreso el día miércoles que se ha salido justo el día de hoy en el Día del Perón de la Republicación para el día del miércoles para el pleno a las 9 de la mañana para que se lleve a cabo y se presente la cuestión de confianza ante el pleno del Congreso. Es bueno recordar, congresista, cómo se llega a este punto. El presidente mostró anoche su malestar por un comportamiento dilatorio del Congreso de la República, específicamente de la bancada mayoritaria, por no querer aprobar ni siquiera un dictamen en 40 días respecto de esas reformas que él planteó, que él mismo llevó incluso personalmente al Parlamento y que fueron recibidas por el presidente del Congreso, Daniel Salaberry, quien se comprometió inicialmente a darle celeridad a esto. Sin embargo, no es lo que se ha visto. Incluso el presidente de la Comisión de Justicia ha dicho que Fuerza Popular se abstuvo de aprobar el texto sustitutorio de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura en la Comisión de Justicia del día viernes. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se está avanzando absolutamente nada? No solamente dilatorio, Perla, sino obstruccionista. Hemos visto los dos años consecutivos en que la bancada de Fuerza Popular, aprovechando de su mayoría parlamentaria, no ha querido aprobar esta reforma que es tan importante para el pueblo peruano. Y es un clamor del pueblo peruano, no es un antojo político del presidente para ganar rédito político. Estamos frente a un CNM descabezado, estamos frente a un fiscal de la Nación cuestionado, protegido por la bancada de Fuerza Popular y es lo más gravitante que las reformas se han dado en un contexto político que la población clama. Y además de eso, es muy importante también haber retirado parte de ese proyecto que querían reformar la bancada de Fuerza Popular con la finalidad de proteger a los miembros del CNM que están tan cuestionados con los audios para que no se investigue los hechos de atrás. Entonces, ¿qué clase de corrupción tenemos? ¿Qué nivel de corrupción tenemos en el Perú? ¿Y cómo queremos proteger a los corruptos? Acá hay un pimponeo de corrupto a corrupto. O sea, Fuerza Popular dice que el Ejecutivo es corrupto, el Ejecutivo dice que es Fuerza Popular. Pero lo que interesa acá es salvar al Perú, salvar al país. Y en esta situación yo creo que Fuerza Popular, con este rinconamiento y esta firmeza que ha tenido el presidente Vizcarra, va a tener que dar luz verde a los proyectos, tal cual está planteando el presidente Vizcarra. Congresista, aunque hay algunas discrepancias entre los constitucionalistas más connotados de nuestro país, lo que debería pasar, entiendo yo, o lo último que podría ocurrir es que el día miércoles se presente, el jefe del gabinete solicite la cuestión de confianza y finalmente el Congreso decide a qué rumbo tomar. Ustedes, me refiero no la oposición en sí, sino ustedes, su grupo, ¿espera más bien que haya una concertación hoy, por ejemplo, que se concilie y finalmente el Parlamento presente un cronograma, se comprometa a debatir ya, ya, los dictámenes y finalmente se resuelve esto y no llegar al día miércoles? Por el bien del país, me gustaría que efectivamente la bancada de Fuerza Popular coopere, coopere con el Ejecutivo, porque todos los peruanos estamos a la expectativa y esto es un tema candente. Al margen de eso, quiero aclararte el punto político y jurídico respecto de si procedo o no. En este caso, ellos plantearon, como lo sabemos, una leguleada más. Modificaron el artículo 89 después de la primera cuestión previa, con la finalidad de impedir que el presidente del Consejo de Ministros pueda solicitar una cuestión previa cuando se trate de impulsar reformas legislativas, como es el caso. Sin embargo, es clarísimo, el artículo 51 de la Constitución establece claramente de que ninguna norma está por encima de la Constitución política del Estado. Entonces, ahí los constitucionalistas, ¿cómo están interpretando la norma? ¿Qué es lo que están haciendo? Poniendo al Perú en jaque, que se centre en la norma. El artículo 51 de la Constitución es clarísima. Ninguna otra norma ni ley tiene mayor rango que la Constitución política del Estado. En consecuencia, yo creo que esta, si bien es cierto, hay un problema judicial ahorita y hay un tema de inconstitucionalidad sobre el artículo 89 del reglamento que fue modificado, eso no es impedimento para que el presidente lleve a cabo la iniciativa. Queremos darle la bienvenida, se suma a esa conversación el congresista Gilbert Violeta de Peruanos por el Cambio. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. ¿Podemos abrir la toma, por favor? Marisa. Sí, congresista. El día de ayer estuvieron reunidos desde las 5 de la tarde aproximadamente en Palacio de Gobierno la bancada de peruanos por el cambio, algunos ministros o todos los ministros con el presidente de la República. Entiendo yo, era para comunicar ya esta decisión que el mandatario había tomado, que era plantear la cuestión de confianza frente a estas acciones dilatorias que él mismo advirtió en su discurso a la Nación. Sí, bueno, efectivamente el presidente nos convocó, nos informó que había tomado esta decisión. Nos contó un poco los entretelones que lo había motivado y básicamente lo que él decía era el Ejecutivo tiene el derecho y el deber de impulsar las reformas políticas que ha planteado y no estamos viendo la voluntad política que este tipo de cosas debería merituar en el Congreso. Así es que nos informó que había tomado esta decisión y la bancada básicamente lo apoyó, ¿no? Más allá de revisar algunos aspectos legales. ¿Cuál ha sido el hecho que más le ha mortificado al presidente, congresista? Bueno, creo que la sesión frustrada de la Comisión de Justicia con la famosa abstención de Fuerza Popular, pese a que todas las otras fuerzas políticas estaban apoyando la reforma en la Comisión de Justicia, es como tú dices, la gota que derramó el vaso. Congresista, ¿qué cosa puede ocurrir en los próximos días? Ya planteamos el primer escenario, ¿no? Que el Congreso se muestre conciliador, sobre todo la mayoría parlamentaria fujimorista y no se llegue al día miércoles. Pero si se llega al día miércoles hay dos opciones, que se le otorgue la cuestión de confianza o que se le niegue. Si se le niegue, lamentablemente entiendo yo, y esto lo ha dicho el presidente en su mensaje, sería la segunda vez. Pero si se aprueba, automáticamente se está aprobando el pedido de referéndum y automáticamente tenemos un referéndum el 8 de diciembre. La idea es llegar al referéndum, eso es claro, el 8 de diciembre. Aquí el tema es, ¿el Congreso puede o no puede modificar los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo? Eso fue parte de la conversación que tuvimos ayer con el presidente. El presidente dice sí en la medida que no se desnaturalicen los proyectos. Es decir, se pueden cambiar puntos, se pueden cambiar comas, una palabra por la otra. Ahora, incluso, por ejemplo, en materia de bicameralidad, hay aspectos que se habían regulado sobre microdistritos y macrodistritos, eso podría quedar para una ley de desarrollo constitucional. Pero lo que no se debe cambiar es el sentido de la bicameralidad de la institución como tal. ¿Qué cosa no se puede cambiar? Por ejemplo, la no reelección de congresistas como una institución que debe tener ya reflejo constitucional. O, en este caso, la del CNM. Es decir, la esencia de cada proyecto tiene que ser resguardada en su naturaleza. Que se puedan modificar algunos aspectos, mejorar, como dice Fuerza Popular, bienvenido. Ahora, pero que se llegue a la cuestión de confianza el día miércoles y que el Parlamento le otorgue la cuestión de confianza al Gabinete Villanueva y a los proyectos planteados por el presidente, ¿no garantiza necesariamente que se actúe con celeridad? ¿O debemos esperar un cambio, digamos, la vuelta de la moneda? Que el Parlamento actúe, dominado por Fuerza Popular, actúe de manera completamente diferente a lo que hemos visto en estos 40 días. Miren, aquí lo importante es, uno, creo que bajarle la atención política al país y tratar de tener mejores mecanismos de diálogo. En segundo lugar, establecer un cronograma que nos permita que para el 6 de octubre las cuatro propuestas de reforma constitucional puedan estar aprobadas y que para el 8 de diciembre estas propuestas puedan estar en el referéndum. Eso es lo esencial. Ahora, pero Rosa Bartra dijo ayer que ya se había establecido este cronograma y que no entendía por qué el presidente había tomado esta decisión. Bueno, el cronograma de la Comisión de Constitución todavía establecía la semana de representación, sobrepasaba en realidad la fecha límite para poder llevar esto al jurado, digamos, y todavía no existían, recuerden, los dictámenes finales. Es más, efectivamente, la semana pasada habíamos discutido el jueves en la mañana un dictamen de la Comisión de Constitución, perdón, el cronograma de la Comisión de Constitución, pero el día viernes en la Comisión de Justicia, Fuerza Popular le dijo no a la reforma, por lo tanto había una suerte de contramensaje. Ese tema, de hecho, es lo que ha reflejado ser visto por el Ejecutivo como falta de voluntad política. Congresista García, aparentemente, aparentemente digo, la reforma jurídica avanzaba muy lento, ¿no? En Constitución un poco más rápido que en Justicia, donde las abstenciones de la semana pasada de alguna manera dieron una señal equívoca de lo que realmente se espera. Pero la política, ¿no? El presidente del Congreso habló del 2021, y eso creo, entiendo yo también, disgustó al gobierno, ¿no? Efectivamente, ese ha sido el malestar del Ejecutivo, porque la política, la reforma política se dejó, y lo dijo el presidente del Congreso, que posiblemente eso se debatía más adelante. Lo que quiere el presidente de la República, y lo que clama el pueblo peruano, es que todo se vea ahora, o nada. ¿Por qué? Porque esta dilación podría generar mañana más tarde que no lleguemos a la fecha, al 6 de diciembre, ¿no? Al 8 de diciembre. Al 8 de diciembre, que no lleguemos al día 8 de diciembre. Pero también, ayer de la lectura, de las declaraciones de la señora Rosa Barte, la señora Úrsula Letona, me queda clarísimo de que hay cierto retroceso. Porque ellas dijeron, señor presidente, ¿por qué está convocando usted si finalmente el día de mañana nosotros vamos a sesionar y vamos a ver el tema de los proyectos? Pero lo importante aquí es que los proyectos pasen tal cual han sido, con las ciertas modificaciones, pero no de fondo, sino de forma, con la finalidad de no cambiar el sustento, el sentido del proyecto. Porque no queremos que la OMP, ¿no es cierto?, sea, ya fue retirado, pero que no sean estas personas las que estén al frente de los procesos electorales, porque eso sería preparar la Cama para que Fuerza Popular, contra la voluntad del pueblo, el 2021, llegue a presidir. Correcto. Para ir finalizando, congresista Violeta, porque las fechas, claro, no cuadran, ¿no? Si se siguen pasando los días, ya no van a cuadrar. Y lo que se busca, entiendo yo, del 8 de diciembre, es, si no me equivoco, la segunda vuelta regional, ¿no? Así es. Así es. Ese es el objetivo político. No hacerlo el 8 de diciembre significa 125 millones de soles adicionales que tendría que gastar el Estado peruano para organizar una nueva consulta popular. Ahora, estas 72 horas hacia el día miércoles, digamos, son bastante importantes. Cruciales. ¿Qué tendría que pasar en estas horas para que, digamos, se pueda evitar la cuestión de confianza? O de todas maneras, la cuestión de confianza va y el Premier Villanueva va a estar el día miércoles allí sustentándola. Lo pregunto porque se me ocurre de pronto que se podría aprobar el dictamen sobre el CNM que ya está listo y votarse, por ejemplo. Si eso sucediera antes del miércoles, ¿se evitaría esta cuestión de confianza o de todas maneras va? Bueno, en principio yo creo que la Junta de Portavoces de hoy, 9 de la mañana, puede convocar perfectamente una sesión extraordinaria para empalmar con el pedido del presidente para el día miércoles. A la misma hora y en paralelo, la Comisión de Constitución puede aprobar perfectamente el dictamen del CNM y inmediatamente el presidente podría convocar también para su deliberación en el Pleno. Todo eso puede seguir avanzando. Nadie se opone a eso. Es más, en la medida que más rápido se puede avanzar con estas reformas, se le puede quitar mucha de la confrontación política que hay en este momento en el escenario. Así es que, en realidad, el hecho de que el Premier haga la cuestión de confianza no quita que el Parlamento siga haciendo su trabajo desde ya. ¿El presidente está convencido de que de no otorgarle o de que no se otorga la confianza disolvería el Congreso, congresista Violeta? Bueno, eso es lo que dice la Constitución, no necesariamente lo que quiere el presidente, pero lo que sí es cierto es que el presidente no podía dejar de utilizar las herramientas constitucionales que, como presidente de la República, tiene el deber de hacer cumplir. Ahora, que ese sea lo que él desea, a mí me parece que no. Ayer lo conversábamos, la idea no es cerrar el Congreso, la idea es aprobar las reformas constitucionales e ir al plebiscito que el presidente ha solicitado y que se ha comprometido con la ciudadanía. Bien. Gracias a ambos, gracias a Marisa García y a Iri. Muchas gracias, muy bueno. A los parlamentarios, dando su impresión sobre lo que ha sido anoche, ¿no? El mensaje a la nación del presidente Vizcarra y lo que puede pasar ya, ya, ya. De hecho, para las 9 de la mañana está convocada la Junta de Portavoces en el Parlamento Nacional. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más en el noticiero. No se vaya. 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 No se vaya.